vale señores está todo programa o no está todo hecho está todo esto habéis visto que me queda aquí y no he hecho más nada o sea me refiero vamos para la liga del tirón no hay más lo que sí me gustaría es comprar con vosotros una playstation 5 nuevo sorteo no te imaginas el día que yo sorteo una playstation 5 habrá salido la 6 y posiblemente esté viviendo de esto uff que va más sin tanto internet no puedo abrir me peta directamente como yo intento abrir algo bueno repasamos vale equipo va a ser lican rock es cali bueno vamos a repasar ataques y tal licandro no tiene sentido vale escalibur es nuestro defensivo a tope o sea no tiene sentido la defensa este hombre participó en el salto de la play 5 ojalá 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 enchufe tiene que estar encima con hedor que puede estunear y esto nos viene muy bien si no sé si está la roca del rey por ahí o lo que sea o algo para el cormillo agudo pues también grande esa rosita aerónimo limo energía pura tiene 214 de ataque o sea el problema es que no tiene que ataque hay físico lanzamugre no por ejemplo sería físico y vendría de loco y bueno reserva por si nos tenemos que defender sabaneros terremotos viento así que nos va a venir muy bien creo yo a pase primero siempre se han etiquetado guapo y muy buenas defensas muy buen ataque o sea y piel tétrica que bueno no tenemos nada de tipo normal pero bueno y nuestro error con las gafas especiales ojo compuesto que no va a fallar ningún ataque aunque bueno tampoco lo hace falta porque tiene todo por si se ve en wakajak shadow lo tienes y 174 de llamada un pesa o sea a poner en a ver llamamos a esto ahí está puesto en twitch la página donde descargáis todos estos juegos me lo preguntáis 700 veces por lo mismo por dios busca tan fácil de poner nombre del juego descargar y te va a llevar la página ya está no tiene más por dios que no buscáis nada tío no os movéis si os dijese yo en mi infancia con el emule el ares el para descargar y la cantidad de virus y de cosas que me comió pues no pasa nada se queda ahí punto si no si tenéis un antivirus no va a afectar vale hay que comprar objetos hay que comprar objetos y hay que vender cosas porque los objetos fuimos ayer y no veas si estaban caros por aquí no era bueno el huevito el huevito que está por ahí pendiente todavía pero el huevito no se abre así que oye dónde está esto claro exactamente por ejemplo sanity por ejemplo eso vale esta tienda brillo vale si estás o las piedras piedras no nos hacen falta ahora vamos a ver minera evolutivo hubiese estado muy bien si en vez de por y con z por y con 2 pero bueno la tarjeta rota la tarjeta rota tarjeta roja no lo veo hierba blanca hierba única no tengo un ataque de dos turnos y hierba blanca tampoco algo que me baje por lo tanto tampoco lo veo y útil y el botón escape tampoco tiene mucha historia entonces aquí que más hay polvo brillo esto para la precisión no telescopio si me muevo después aumenta el índice la lupa puede estar bien no aumenta precisión que tampoco lo va a aumentar mucho pero por ejemplo para roca afilada pero que me gustaría banda foco menos esto ya lo veréis después echado hablaré o sea quedaros al final del de la liga porque vosotros vais a decidir cómo va a ser lo que básicamente 10 52 sí sí eso seguro verónimo lo que pasa que tenemos varios varias cosas por delante pero sí 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 lanzó a ver el polvo brillo no lo veo mal el periscopio para crítico no sé si tenemos algún ataque de crítico que aumente la esto de crítico tenemos roca afilada chupa vida psico cormillo para este no porque esto quiero banda focus que no sé si esto tío y restos y demás no está no no pueden quemar algo de crítico no tritura martillazo moflete onda tóxica acualle terremoto latigazo no puede ser crítico no vale y tecno chosico rayo todo esto sin problema no no tiene mega evolución es bueno si tiene pero en posguen bueno porque en que es otra región o sea si en verdad si las utilizas estos son más ps y no hay banda focus ni nada aquí está hecho aquí está claro pero si el pokémon que lleva tiene lo que esto sí está en la que yo quiero vale banda focus por aquí el colmillo agudo no está cinta fuerte la podemos pillar gafas especiales ya la tenemos garra afilada para crítico y esto para tunear vale colmillo agudo si no tiene bien poca y no va a ver señores no voy a hacer la segunda región o sea me refiero el lunes vamos a empezar un nuevo bloque no voy a jugar la segunda región de esto porque ya me la jugué en modo no lo normal sin random en mi tiempo o sea en mi tiempo el primer juego que estreme no me lo había volvido a pasar lo siento lo me niego porque es enorme básicamente vale vamos a ver tenemos pluma eólica que bueno esto nada también tenemos opciones de ataques que esto yo no había caído es verdad tenemos opciones de ataque a ver pero espérate un momentito la banda focus vamos a darle colmillo agudo yo se lo daría a chufe vale que tiene el ha hecho banda focus se lo daría a licandro cinta fuerte hostia cinta fuerte a limo hostia de locos y cormillo agudo retro a no no perdón perdón cormillo dragón no cormillo agudo perdón cormillo dragón no y tengo algo más hueso raro palo revestimiento metálico más y pepita piedra luna cinta experto mira la cinta experto a sabanero no lo veo mal y podría vender todo esto realmente y de la tuya no que acabé piedra fuego piedra dura vale creo que sí más sin creo que sí después al final lo 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 haré jerónimo vais a tener una encuesta en twitch hablando o sea vais a decidir vosotros cómo queréis que sea chayla qué tal guapa en vale no le hemos puesto mota al licandro el licandro el licandro como le ponemos al licandro que no le hemos puesto mote que le que le ponemos a ver comentarme como como le decimos al licandro lo ponemos un nombre bueno que se va para la liga o sea rock y me gusta rock y me gusta rock y venga sí 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 me gusta rock y rock y me gusta vale y ahora vamos a ver tenemos el recuerda movimiento vale aquí necesitamos las camas doradas que no sé cuántas tenemos creo que son siete vamos a hacer una cosa porque me refiero aquí cuando tú entras a aprender un ataque a enseñarle un ataque vale a por ejemplo al licandro cuando vuelves a entrar ya no son los mismos ataques entonces me parece un poquito ida de olla que entremos y salgamos hasta que nos salgan ataques buenos lo siento pero no vale entonces en los primeros ataques que salgan ya está y poco no lo sé más sin ahí ya me pierdo haya pierdo entonces enchufe que tienes vale desquite telequinesia sorbet bomba germen lo tenemos llama fusión no rayo fusión yo creo que aquí hay que gastar uno no a ver también quiero escuchar la respuesta vuestra en texto pero la única encuesta que puedo hacer es en twitter en texto no puedo hacer encuestas o sea no no sale un apartado de encuestas sabe si no lo haría también tito pero obviamente os preguntaré también a los de tito hola gitano guapo rayo fusión yo creo que si no rayo fusión v de fuego vale rayo fusión lo tiene que aprender o sea rayo fusión tiene que enseñarlo porque es el ataque o sea pega por esta vale o sea vale quitamos moflete y el resto lo dejamos hola johan hola a bus qué tal guapo y si rayos fusión tiene que entrar vale mira fijaros vale os habéis fijado los movimientos más o menos no y yo ahora vuelvo a entrar en el en el en enchufe veis cambia rayos solar capa mágica drenadora vale todo esto obviamente yo lo siento pero está estaría chetado hasta que aprendiese cosas no vale se pueden poner encuestas por gerónimo si sabes cómo ponerlo yo la yo la hago pero no la hago porque no está hecho no no claro claro rayos fusión va entonces lo que me estoy refiriendo es que no vamos a entrar y salir hasta que le salga un ataque bueno vamos ahí y lo primero que salga limo si me aprende algo de veneno bueno no está mal patada gélida no está mal tampoco porque además limo tiene potencia bruta mismo destino hostia el suicidio que podemos hacer aquí hombre me gardo que está el guapo como estamos vale limo no puede nada qué tal guapetón ojo agus 7 streaming ya hola mate guapo qué tal vale error puede algo placaje doble rayo tumba roca terra temblor nitro carga todo físico hermano fuego en brujao no está mal fuego en brujao es que tenemos cinco rayos y demás y fuego tenemos ya mismo nombre gerónimo no es el mismo me gardo lo único que he cambiado la gesto de la esto de la cámara básicamente no por otra cosa antes estaba la cámara aquí y ahora está aquí o sea no no hay más vale este tampoco tienen mucho más no vale escalibur tendrá un recuperación o algo tío machada picota ladra atadura láser esencia hostias que esto pega de locos cara entonces combate hostia lanzamugre tío hubiese estado guapo vale este no puede nada y nos quedaría nuestro caballo vale bueno el rock y también pero rock y en verdad fuerza kine ya tenemos terremoto así que nada tormenta flora triturar infierno golpe cabeza sacri golpe cabeza pegaría por fantasma porque tenemos la piel tétrica esta puede ser una buena opción se lo enseñamos tío golpe cabeza por viento afín no del huevo no lo hemos abierto bueno lo hemos abierto se lo quitamos veis veis esto veis cambiar viento es que viento afín nos puede ayudar tío meter viento afín y ya somos más rápido porque bueno si realmente tampoco nos hace si vamos a tomar por culo viento afín aquí hemos venido a matar ya está hola y da guapo el lento ya si ya por eso digo por eso digo yo creo que exactamente golpe de cabeza ya está no no vende tan y de coño para antonio es calibur no y te voy a explicar por qué porque nos cubre muy bien esto y además que antonio ya no lo podemos quitar shadow porque va a salir otros ataques pegamos por esta con estos dos y estos dos nos cubren un poco sabe entonces vale y a ver nos faltaría rocky no pero rocky en verdad tiene buenos ataques y ya tiene un rock afilada sabe danza voodoo que coño es esto mismo destino tambor esto no no tambor ni de coña vale no puede vale pues ya está si las habilidades están rando está todo rando vale pues señores ahora sí yo creo que tenemos el equipo esto me hubiese gustado un un restos tío porque no tenemos valla y no tenemos algo sobre todo restos pal pal escalibur pero es que no tenemos nadie es el problema pero bueno no pasa nada a ver el nivel que los vamos a subir lo vamos a subir al 60 vale lo vamos a dejar en el 60 y lo que son tres creo que son 36 son siete combate en total el mínimo velocidad extrema bueno a tomar por culo golpe cabeza hemos gastado una de para nada no te entiendo más sin a qué te refieres velocidad extrema hermano vale 59 y 60 pues listos señores no va esa señora no quería que claro la primera fase estar 61 por eso digo que no quiero los vamos a subir 60 y tío y si se pasan porque quiere que te diga hermano o sea más no podemos hacer o sea es que no puede estar al 61 siete combates de por medio que me van a salir cualquier cosa y que sólo suba hasta el 63 sabes pues yo lo siento mucho pero pero no a ver porque raider si quiero venir suena igual que la música de la infiniti fusion de volumen no te entiendo más y que es la misma música si lo que sale jugueta oye quiero ya el puñetero estadio donde estaba el estadio vale por aquí no a no por aquí no es por donde es el estadio aquí señores escúchame no no habrá un combate que yo preparo el equipo para la liga a mí no me vayas a destrozar el equipo vale pues no lo sé no lo sé no creo que bueno si puede ser que sí más y puede ser que sí vale ahora vamos a comprar ok vamos a vender cositas vamos a comprar lo que viene siendo por todo básicamente y si tener mi mil seguidores con tener mil seguidores ya ya puedes ya te deja ya te deja hacerlo vale esto por aquí vendemos gemas normal fuera hueso raro también vendemos palo revestimiento piedra hoja más y bebita la vendemos yo creo que estoy bien eh sí o sea para tal como tú lo ves así sí para hacerlo desde móvil no te hace falta tanto creo pero te tiene que avisar esto creo creo o sea me me suena de que eso te queda así alexander lo tienes aquí abajo pokemon o palo vale vamos a comprar y lo tienes en el título también señores primero mira las cosas antes de preguntar claro como le pasó a johan precisamente a johan esto yo escucho fuerte el juego no yo lo escucho yo lo escucho bien sea flojito yo lo tengo flojito y ya está o sea no hay más no yo o sea yo de hecho no lo tengo lo tengo aquí y lo estoy escuchando no sé si se va a escuchar no sé si lo escucháis no mucho no pero es por los cascos donde lo tengo no me hace falta el hecho puedo utilizar aquí pociones no no lo encuentro sentido chato totalmente viernes que tal guapo mmm pero sí que tal a ver no puedo comprar restaurar todo no o sea puedo utilizar potis dentro de los combates y no creo que sí igualmente alexander guapo vale vamos a comprar 35 y vamos a comprar y no hay tío de verdad no hay bueno pues nada vamos a comprar 8 voy a comprar 8 ah vale gracias 8 vamos a comprar 8 y vamos a comprar 8 como tenemos dinero de sobra porque como aquí la gente no vende esto pues no no ya ya no hay captura o sea lo siento yo te devuelvo los 2000 puntos o te guardas una captura extra para bueno no porque igualmente vale no o sea no hay más mmm captura extra ya camino a la liga no tío o sea estamos ya aquí ya hemos hecho el equipo lo siento pero no o sea lo siento pero no yo te lo agradezco eh no te lo puedo devolver a ti más si no no lo estamos jugando modo lo que pero random y si en plan lo que lo llevamos tiempo todo rato o sea aquí no se puede pasar de si cae un pokémon cae o sea es modo lo que es normal pero obviamente es la versión random de lóparo no hay predi a ver aquí os vais a hinchar a pillar punto eh porque son una barbaridad de combate aquí no son el hecho de ahí tenéis predi pero pero en cada combate una predi va a ser una locura a ver lo hacemos ¿sabes? pero aquí lo que vais a encontrar es tres combates no tres combates son o dos dos creo que son dos después contra los líderes son tres son seis combates o sea juganda mucha gracia ojo de juganda no no se pueden capturar legendarios para nada ni legendario ni singular ni llamarlo como queráis son todos legendarios pero no no se puede en cada fase una predi no no vamos vamos a esto si caen todos pues señores nos vemos y nos quedamos aquí haciendo jachating básicamente porque otra vez no lo vuelvo a intentar ya lo digo como que marca felito hermano vale señores se viene combate no y quién es la primera ronda abrimos con este y si esta mujer esta mujer cada vez que nos hemos enfrentado nos ha reventado verónimo te recuerdo que estamos en un random que aquí no hay fácil ninguno vale vámonos tiene cinco joder de verdad me vas a abrir con esto tío vamos con roca filada manto espejo me cago en tu padre vale cinco colmillo chispa aguantamos bien y otra roca filada este la es crítico este la es crítico hombre por dios oye deja ya de utilizar ahora le va a meter crítico ay me paraliza claro porque ahora le apetece al chaval vale pues venga cabanero perfecto velocidad extrema fuera no no es para el primer combate leo combate tras combate va a haber puntos no os preocupéis rápida vale tenemos terremoto por aquí pero prefiero sacar limo porque si va a sacar rápida es que tiene algo raro terremoto como lo sabía chaval no no eric o sea a ver dos restaurar todo ah bueno vale si o sea nosotros solo claro podemos utilizar solo dos pociones porque hasta ahora he utilizado dos pociones hasta que no utilicen ellos otra no podemos nosotros o sea me refiero si nosotros utilizamos ahora dos no podemos utilizar una tercera hasta si si tienen tres que no se si tienen tres vale cuerpo pesado a tomar por culo venga ya tío se queda uno de vida se queda tengo velocidad extrema vale fuera se la tenemos puesta ah muy bien señores pues bienvenido al random un darkrai venga que bien a ver darkrai no tú tenías no tú no tenías tengo rayo fusión tío darkrai no creo que tenga nada no rayo fusión infierno lo esquivamos tiene 50% precisión ah y tiene vallas cidras que bien lo volvemos a esquivar 50% vale esquema me copia el rayo fusión ah toma por culo que ahí eres tonto ah que le queda otro es colipede tenemos psicorrayos aquí venga vamos con psicorrayos bueno y poder pasado también vale que no tengas nada de lucha por favor hostia por tío cruel súbete las estadísticas a ver otro por tío cruel aguanto fuego fato vale vale partan latios totalmente partan latios señores primer combate sin muertes bien primero de la liga vamos a dar los puntitos en twitch ahí pero muerte y vamos a iniciar otra predict creo que aquí no hay o sea aquí 6 curas pero en el siguiente creo que no o sea que en verdad me he colado comprando pociones pero bueno da igual un mega ray es que mega ray no está aquí si sale un magical shiny ganas o pierde como que ganas o pierdas no entiendo no entiendo o sea si gano o pierdo en que sentido Alexander si si después del streaming Agus no te preocupes guapo después que terminemos el juego vamos a estar hablando porque vais a decir vosotros el modo por así decirlo de ojo ruby muchas gracias por seguirme vale aquí si hay curas no perfecto 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 porque tengo unas dudas vale y vais a decidir vosotros ah no si sale shiny claro se captura o sea eso no tiene nada que ver si viene la mega deleteada vale vamos a la sala de espera siguiente combate quien ha pasado vermellón o mundanes ha pasado vermellón obviamente pero bueno pero escúchame esto que es una liga por punto o como o ha habido dos semis no no Frank nos pasamos ya en la primera cuando lo streamé por primera vez en modo normal jugamos las dos regiones en este solo la liga y ya está y ya terminamos y el lunes empezamos nuevo bloque peleo contra todos no vale pensaba que era como dos semis y demás te voy a reventar vermellón no me vas a reventar tú pero bueno y lumis vale rocafilada no vale caeré una si no caeré una me voy lo vais a bueno vais a decidir más o menos vosotros king clan vale king clan le podemos meter tenemos terremoto con sabanero y yo creo que va bien además si king clan le da por meternos tiene absorber tío vale perfecto crítica no te lo crees ni tú vale meloeta muy bien meloeta vale vamos a ver planta no meloeta es psíquico normal tenemos enchufe con triturar bueno psíquico normal si no cambia la forma lucha vamos con enchufe triturar hola chado guapo tenemos otro chado también en el canal vale si es el psíquico normal triturar perfecto retrocede el hedor el hedor y el cormillo agudo claro que si ese taqueo de retroceso trevenan vale trevenan trevenan te puedo sacar a es que si me va a sacar trevenan es que tiene algo para enchufe tú no puedes hacer nada vas con escalibut es que si me va a sacar trevenan ahora es que tiene algo para enchufe seguro vale bola sombra así no aguantamos que este chaval tiene muy buena defensa trago aliento vale perfecto oye que tiene esto es broma que tiene a ilumis y a volvit voy a seguir con bola sombra en el último combate un charizard a ver puede pasar es planta jajajaja vale trevenan perfecto bola sombra vale bajamos defensa especial vale adiós trevenan vermellón fuera ¿no? segundo combate sin baja señores bien vamos bien reparto puntitos ¿vale? reparto puntitos y ahí tenéis si si de momento un poquito paseito de momento un poquito y aquí no me podéis echar a mi la culpa de es que es más fácil yo no lo he puesto esto le echáis la culpa a eric que es el que ha hecho el random de este juego y además es que no podéis echarme ni a mi la culpa ni a eric porque es que es lo que ha tenido tela ¿cuántos legendarios nos han podido sacar más de 100? perfectamente o sea yo creo que a 15-20 por capítulo y este es el sexto capítulo más o menos o sea seguiré haciéndome más fuerte vale vermellón venga una esto una parma y tanto espalda vale pues último combate contra mundanes ¿no? ahora se supone que es más sencillo también te digo porque bueno a ver tampoco porque es random en verdad ya hay tres niveles de diferencia tampoco hay mucho mundanes has llegado hasta aquí pero te voy a reventar lo siento vamos allá ya no podemos capturar ninguno pero obviamente un metagro un salame hubiese estado bien lo axel vale a ver tenemos la la banda la banda foco no nos puede matar vamos a probar un roca filada a ver que tiene tiene puño tiene puño certero eh sigo colmillo vale para no fallarlo vale fuera tenía puño certero eh menos más wishy-wishy-washy tenemos a limo limo con latigazo no me lo falles eh limo no me lo falles limo por dios vale poder reserva no me quita nada perfecto volte a gaze vale va era fantasma puro este hombre si no si fantasma puro vale 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 ya está ya está fantasma puro a ver y vosotros iréis hostia no veáis como quita el limo claro tiene potencia bruta señores que eso no lo sabéis restaurar todo vale venga ya no estoy confuso tonto tumbido aguantamos de locos vale a coyer este random no es la opción random que te da el juego si si es la opción random que te da el juego eh shadow wishy-washy a ver podría sacártelo pero si tenemos enchufe en verdad a ver lo que nos ha hecho es poder reserva no creo que tenga nada tiene sentido limo ha venido a ganar el loke en solo literalmente ha venido el loke ha dicho que no podéis bueno no os preocupéis que aparezco yo y os mato eh vale velozón ¿no? velozón tenemos onda tóxica con este hombre aunque no peguemos muy allá vamos con enchufe ¿cómo vamos con onda tóxica? metero bola cuidado vale lo quita y mete a Roselia cambia Calibur vale cuerpo pesado perfecto cuerpo pesado Roselia eres una planta hostia tiene paliza vale vale nada nada le quedan dos pokémons no puede hacerme mucho paliza sigue palizando sigue palizando venga vale fuera Excalibur fuera y velozón vale nada nada aquí aguantamos o sea aquí tanqueamos que da gusto hijo de tu madre me duerme doble filo vale no tiene nada no tiene nada vamos joder primera fase fuera no o sea no es con la comunidad es simplemente que vosotros vais a decidir el modelo el único que sabe cómo va que lo planteado es Johan que hablo más con él que con mis padres pero ya está pero el resto el resto no el resto no sabéis nada entonces lo que quiero que me respondáis es a una pregunta vale que lo haremos al final vale para el próximo bloque vamos el bloque lo empezaremos el lunes básicamente Javi muchas gracias guapo por seguirme vale casulitas no vamos ni con los hips ni con los hips es que un poco nos hace falta o sea vale no puedo utilizar bueno y ahora que ah vale ha sido un combate buenísimo yo estaba seguro que sería la segunda fase de hecho aposté por Dalio Jerónimo muchas gracias guapo por seguirme no no el postgame Eric ya nos lo hicimos en modo normal en plan ya me lo pasé en modo normal no lo voy a hacer otra vez lo siento la segunda región no lo voy a hacer me lo pasé en modo normal y ahora estoy en modo random así que lo siento pero no Alcalde guapo que tal es la liga es la liga Prechi a ver a donde me ha dicho este hombre que estaba pendiente a leeros a vosotros y no y no me he fijado ¿puedo ir ya por aquí? no esto es el parque esto no es parque no quiero venir yo algún día tendría a José en el próximo puede ser si le pegas José al siguiente seguro eh y si canjea mote si canjea mote ¿puedo esto? no pero ¿a dónde tengo que ir señores? que ahora me he perdido tío ¿por qué no es la liga continua? tío que pesado ahora con meterme un descanso de por medio que no quiero que quiero pelear y terminarlo ya pesado es que no me acuerdo por dónde era sabía que había algo al hotel vale al hotel el hotel el hotel el hotel el hotel ¿y dónde coño está el hotel? a todo esto ¿esto es el hotel? no el hotel pondrá hotel ¿no? digo yo por aquí no es el café coño tengo que ir a las alcantarillas sí, sí yo me acuerdo de las alcantarillas y cosas de eso pero no recuerdo ahora mismo ¿para dónde era? ¿para acá? no, esto es la calle Victoria ¿dónde estaban las alcantarillas? es mi pregunta esto es una alcantarilla aquí no me puedo meter ¿no? ¿esto es el hotel? esto es el hotel vale aquí está soy los nuevos ídolos de millones de personas ese era mi destino vale, sí, muy bien perfecto hay dos escaleras de baja hacia el centro ya está, ya está ya está, ya hemos hecho de paseo a ver cuidado que esto es que esto es un caminito para que se vaya abriendo el huevo que yo lo estoy haciendo de aposta vale, a todo esto dale, maiga entrevista entrevista en los combates prefieres depender de táctico y defensivo es lo mismo, ¿no? más o menos hombre me fío más de un Pokémon táctico siempre has preferido a los Pokémon que son fiero imponente dulce, adorable estrafalario y curioso fiero imponente o sea, de tontería ¿cómo afrontas el incluir nuevos Pokémon a tu equipo? intento hacerme con todo voy capturando a mi ritmo a ver claro claro estamos en un nulo solo confío en unos pocos ¿sabes? entonces todos Alexander o sea, de los originales todos y de estos un montón haremos directo del DLC no os preocupéis que sí no os preocupéis que sí haremos directo del DLC estrecha el lazo costó un Pokémon con nuestra fuerza mediante la inteligencia a nivel espiritual yo me fumo unos porros con mis Pokémon no, es mentira mentira de todo un poco gracias, guapo ¿qué tipo de Pokémon prefieres? lucha psíquico fantasma ¿me va a dar algo? hombre a ver Freddy, ¿qué tal? yo creo que la respuesta es obvia ¿no? o sea pesta, toma por culo me da una nomomola una nomomola no os voy a pedir ni nombre porque no van ni a entrar en fin ¿qué es lo que podría haber dado aquí este chaval? ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿qué podría ¿qué me daba aquí? psíquico fantasma o lucha ¿qué podría haber dado aquí? sí, defensivo la misma defensa que el 2014 ¿no Sam? me da macho Abra o Gasly ah, o sea que podría haber sido un game game y me da una nomomola tío miraría a los otros cuáles son pero pero no no puedo creer lo que ha pasado lo tendremos arreglo Dalio, no te preocupes había un contratiempo apareció una campeona robada el trofeo de campeón estábamos descargándolo el furgón vaya tela vaya tela que es esto mis trabajadores se metieron en las alcantarillas os daré la llave la puerta está cerca al estadio vale, he visto la puerta a ver, claro esperad vamos a ver la habilidad de la nomomola a lo mejor a la nomomola tiene buena cosa que no lo creo pero lo veo quién sabe o sea puede ser a la nomomola ¿dónde estás? coño me lo he soltado tiene alerta 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 la de Twitch cuando me seguís espabila te tengo que decir yo a ti espabila no, no la seguridad la misma que reveti en 2014 con la pareja de centrales Jordi Figuera Perky o sea seguridad ninguna la verdad no, no no mola no mola no mola no mola es una mierda es una tremenda basura estamos sí, sí estamos en los dos sitios siempre Freddy en Twitch y en TikTok aquí hay Pokémon de ruta aquí hay Pokémon de ruta ostras a ver vamos a hacer una cosa como no podemos utilizar intercambio si sale algo bueno ¿vale? si sale algo hecho lo consideramos meternos en el equipo si no pues no la verdad o sea huyo directamente pues ya está una palata con aleta literalmente no, no es basura basura lo siento o sea no hay por donde defenderlo no, no, no no voy a llevar un Kekleon que podría haber salido por E3 con absorbe fuego o podría haber estado bien vale por aquí nada joder que pesado y yo es que pasa que es la alcantarilla de los basuras una mierda el palanquito hace verdad pero ¿quién pone palancas en una? simple muchas gracias guapo por seguirme emm pupis en PC lo estoy jugando hostia que aquí hay gente escúchame a mí no me vayas a rayar ahora y pierda yo un Pokémon ahora te lo digo ya te voy avisando te voy avisando lo digo hombre Freddy que tal guapo bienvenido también hombre por aquí por Twitch vale full golpe eso es que no me arregla ¿qué te pareció la novena generación de luna al 10? pero ¿a qué te refieres? ¿solo a los Pokés o la historia en conjunto todo? Shedinja vale perfecto Shedinja golpeadero y fuera adiós no no emulador no hace falta pupis en PC no te hace falta y descargas el juego en WakaHack no no la Predix no cuenta para esto la Predix no cuenta para esto ah que bien Hirachi ah muy bien lo normal vale tiene psíquico loco mete una C pupis mete una C entre la primera A y la primera K y esa es la Paz que no he visto me cago en tu padre que no he visto el ataque que estaba pendiente Entei y Alexander no me va a gustar tanto el nuevo adolescencia que habrá nuevos Paradox a ver pues yo los Paradox no es una cosa que me desagrade la verdad vamos con Limo yo en general vale yo te diría yo estoy con Agus yo te daría un 8 y medio la verdad a ver a ver la segunda parte del DLC como queda pero estamos reclamando lo que nos pertenece que os vayáis ya flipados por aquí tienen más brillo que en Twitch si ah bueno si la cámara no sé por qué la cámara pilla más brillo en TikTok que en Twitch no entiendo por qué o sea de la Evo pues a ver lo tengo que probar pero bien o sea si se puede utilizar a nivel competitivo pero no sé a ver cómo queda de estadísticas y todo el rollo pero bien ellos han dicho más con agua así como son los nativos se llamaba la región de Céfira antes que nosotros llegáramos exactamente claro como pero es la cámara tío pero es que yo te digo o sea es que bueno no es la misma cámara pero es que antes tenía la cámara esta espérate que el saludo parece que es vale la cámara de TikTok que es esta esta de aquí tiene o sea es la antigua y esta que es la que veis en Twitch es la nueva y no sé por qué o sea no sé por qué en plan y es mejor la de Twitch pero no sé por qué no sé grande más sin guapo menos más Pokémon Go hombre claro a ver Pokémon Go claro a ver y no ha probado Pokémon Go además Pokémon Go con Pokémon Go hostia pues esto hubiese estado tocho Pokémon Go literalmente es que tengo todos los Pokés ya en plan me voy por ahí y capturo todo pero obviamente no voy a salir a la calle con el móvil sinceramente o sea a capturar lo siento pero no me niego Ultra Bola vale estos eran para objetos ¿no? y ya está ¿no? entonces soy Fly y por lo tanto los Pokémon los tengo todos básicamente ya está ¿no? hola Liga guapo buenas noches buenos equipos todavía por la tarde vale vamos a curarlo primero tiene una croqueta no me gusta la croqueta es verdad Arcale no sé se ve con la cámara de esto vale no podrás volver hasta que finalice ok a ver mismo esto hostia vuelo con la cara mismo misma vale no hay más vamos a guardar a ver la mecánica mira la mecánica no está mal te da mucho juego la campeona si es verdad que es un poquito chucha las dos pero las dos de de mediodía ¿no? Freddy ¿te refieres? una de las dos cámaras dice la verdad totalmente así totalmente claro de la tarde si bueno aquí es las dos del mediodía básicamente al ártico que vamos hostia después lo otro claro a ver por lo general bueno bueno y este y este musicote aquí si hay torneo o sea aquí si hay fragmentos ¿no? vale biel ah biel sale vale hostias comada vale un roca afilada muy buena muy pero escúchame ¿pero qué está haciendo este? ¿qué está haciendo este? ¿qué habla loco? ¿dónde va primo? vale terremoto vale cola dragón me hecha oye escúchame que no parada de hacer crítico no 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 fuera 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 quieto 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 me ha hecho ataque al y cola dragón ¿no? y yo que no quiero que me saques a Rocky pesado sácame a otro vale ¿ves? esto ya si me gusta rayo fusión vale fuera ahí está uff vale limo 61 darmanitan sabanero no no tienes que tener afortunado o algo seguro premonición cuidado con el premonición a ver darmanitan no pega mucho por ataque especial pero tú sabes vamos a recordar el premonición ah raikou que bien terremoto afilagarras terremoto caes o sea no me toques el alba tengo la cinta experto fuera ahí ya está crítico toma te lo devuelvo a zumarril otra vez a enchufe me como el premonición ah pues no rayo fusión carga parábola perfecto 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 vale falla el ataque de premonición restaura todo recupérate todo lo que quieras un dragonite nivel 4 eso es muy típico el típico dragonite de nivel 4 totalmente vale bien ah no que todavía no hemos yo pensando que habíamos ya ganado ahora si vale tiene globo elior parase por la cara vale poder pasado que ficho y aguanta agarrón cuidado cuidado escalibur vale agarrón no me afecta golpe aéreo por 4 y aguanta vale azumarri le está roto la twisca pero en la twisca como o sea ah bueno pero espérate y ahora yo me puedo curar me puedo meter hiper potis ah vale si puedo meter mi hiper potis pero son 3 seguidas vale esto ya es más alto mando ok ostia pues elia suerte que no te ostras esto escúchame aquí no será combate doble otra vez no ostias vale vale vamos primero con este y ya después si eso vamos por el combate doble gurgens vale tenemos vuelo esperarse señores que no he hecho que no he hecho ni predis esperarse un momento chispa vale espérate ah no 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 bueno claro esperarse un momento que ahora viene la predis de este combate no muertes espérate ahí vale ahí está es individual vale 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 perfecto te voy a meter un chupavida vale recupero un poquito chispa tiendo la boquita ¿no primo? mmm hmm velocidad trema sabanero tiene maquinación y que tiene de habilidad vale otro y fuera bien bien yo sabía que nos iba a servir la piel tétrica tío vale 62 tu canon enchufe nada de locos raticate no tengo nada tengo escalibur vamos con escalibur vale es siniestro puro o si borrasca cuidado con borrasca hijo de tu madre hijo de tu madre que suerte vale espada santa perfecto vale vas a ir con borrasca ¿no? posabanero ladrón terremoto y se te convierte en eléctrico y es tonto bien pal pal pues no tengo nada de dragón limo tienes que poder tú o sea terremoto escaldar palquia con escaldar hay restos muy bien palquia con escaldar muy bien robert muchas gracias guapo y no tengo radiofusión tócate los huevos espérate 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 vale podemos utilizar hiperpotty no me puede quemar pero me quito una barbaridad hermano ostias palquia con escaldarlo pero que estás hablando que estás hablando loco aquí tiene que morir alguien aquí tiene que morir alguien básicamente o sea no hay más claro claro si la idea está muy bien alguien que aguante dos golpes nadie aguanta dos golpes no limo no muere o sea ya te lo digo limo tiene potencia bruta no muere a ver a enchufe no lo matas ya pero bueno espérate no lo matas el más damis tío que guapo se activa el más damis ahora que bien loco me tienes que meter crítico ha utilizado cuántas dos o tres potis creo que han sido tres no hola lolo que tal creo que ha utilizado tres no vale tenemos esta es la última que podemos usar vale ya nos quita menos vale no lo aguanta tío no lo aguanta tío y sabanero sabanero en escaldar no lo aguanta ni de coña sabanero lo suyo sería sabanero y velocidad extrema pero no lo aguanta ni de coña no lo aguanta ni de coña tío buah a ver si hace él velocidad extrema buah pero no lo matamos ya no puede ser tío no puede ser no puede ser dios de mi vida hola ya eres guapo ah que le falta otro esta es la mierda ya vivilion vivilion que hago yo con vivilion tengo poder pasado pero me revienta igualmente o sea error espérate espérate todavía el vivilion que tiene onda certera poder pasado no recuperación recuperate recuperate bola voltio vale más o menos no no me quites tanto no me quites tanto dios de mi vida salvanero salvanero en vez de sabanero salvanero me cago en tu padre dalio con el palqui a escaldar tío pero donde va palqui a escaldar y velocidad y velocidad trema tío pues nada señores vamos con 5 no se puede cambiar equipo eh lo siento no 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 ha tenido sentido no ha tenido sentido o sea como vamos de pps a todo esto 4 5 vale este está muerto así que nada vale este vamos bien este vamos bien 2 velocidad trema eh y 3 poder pasados dime que tengo 2 éter tengo un elixir quiero éter quiero éter no quiero elixir tío tengo 2 éter perfecto eh a sabanero a velocidad trema y a error al poder pasado no vaya a ser que no no totalmente no ha hecho el palqui a escaldar y flipas pues nada señores os reparto los puntitos vale de la predice una muerte ya era hora también te digo que llevábamos 4 combates seguidos sin morir sabe ninguno y predice por aquí para el siguiente combate este no es doble ¿no? aunque sea la líder de doble no es doble ¿no? me habéis dicho tío si ganamos a esta nos vamos contra el campeón con 5 que está muy bien me he llegado a pasar ligas con 3 está muy bien vamos por favor slow bro vale tenemos chupa vida eh ah menos más que tenemos la banda foco menos más que tenemos la banda foco yo estoy flipando hermano ay me paraliza que bien eh nervioso vale vale ha utilizado un restaurar todo eh vale subete subete el ataque y demás alejo pues has perdido un montón de combates nos queda este y ay me saca aislas también carga dragón sin problema que no vuelva a retirar pero te están haciendo peón segundo restaurar todo no te paralices Calibur mátalo vale aguantas de locos ah el retrocedo ay me paralizo venga vale bien fuera ya no utiliza potis eh ha utilizado dos slow bro vale hidrobomba cuidado me cago en tu padre no otro hidrobomba me mata error aguanta y son más rápido error aguanta y son me cago en tu padre lo que me ha quitado este no choca vale fuera uh kangaroo vale es tierra planta tenemos latiga pero claro lo he pensado tío latigazo eh venga si vamos con limo latigazo pero es que este tiene martillazo vale vamos va bien hostia lo que quita que estás hablando hermano no puedo sacar nada me mata me mata me mata o sea me mata pero pero de una donde vas con martillazo lo que me quita una poti da igual caricatura y me confunde no te peguen limo vamos con otro poti oye oye ya ya lo de ya no o sea si me hace caricatura bien porque tenemos velocidad extrema el problema es que me haga martillazo ahora porque le de la gana latigo cepa menos más que el latigo cepa hermano menos más que el latigo cepa loco agron vale agron tenemos terremoto es por 4 te de paso como vale si si estamos en el penúltimo combate simisage este es el de planta me queda una poti no creo ah si 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 o no si hemos utilizado una al final es verdad tenemos un restaurar todo tío simisage es el de planta no limo ha vuelto así totalmente ha vuelto y está haciendo lo mejor porque tiene potencia bruta creo que si tenemos eh no no que no que no que no podemos revivir a nadie señores que es un bloque que no se puede revivir a nadie tenemos restaurar todo vale escalibur perfecto a defender ostia cuidado que se empieza a meter vamos a intentar bajarle el voltio cruel la defensa especial eh bloqueo vale no me afecta claro como vas a bloquear un fantasma no tiene sentido bajarle la defensa especial a mi arma ahora se la va a bajar mi arma aguantas aguantas digar defocable y enchufe señores nos vamos contra el campeón de cephira aguantando no se como pero escúchame espérate espérate no vamos a recuperar vida déjame recuperar vida ¿no? vale recuperamos vida ¿no? ¿o qué? me deja recuperar vida vale pues listo ya está vale os doy viva el feudalismo por la cara os doy los puntitos de la predi eh aquí no ha muerto nadie no porque el claro porque el otro ha sido el anterior exactamente y predispara el campeón vale aquí pasa una cosa señores vale que ahora lo vais a ver y una cosa si va a valer y la otra no vale ya me entenderéis ahora cuando entremos ok ahora cuando mira no le voy a poner ni el madre mía cuánto han muerto 18 o sea lo hubiese jugado con 20 vidas y nos lo hubiésemos pasado creo alejo cuando acabemos os voy a anunciar lo que vamos a jugar y de hecho vais a decidir vosotros la modalidad que tengo si si yo creo que si masín yo creo que si eh no puedo esto ah vale que viene aquí en fin a poli vera van a celebrar su boda te estaremos esperando en el parque que haces poniendo una boda que haces poniendo una boda masín masín por hacerlo sabiéndolo tú no te lo voy a devolver por tonto que eres tonto lo sabes de sobra en la liga no se puede banear o sea es que y coge tú y te hace gracioso por baneando pues ahora no te lo devuelvo por chulo que eres tonto con el que tiene fuerza bruta nadie tiene fuerza bruta a ver empieza tú apolo eres la persona mas fascinante que he conocido por eso quiero permanecer a tu lado y envejecer juntos me honrarás aceptando esta unión yo ahora dice que no te imaginas ah vale potencia bruta ya no porque es muy lento croco es muy lento y necesitamos alguien rápido sabes entonces abro con el con el esto con me saldrá con licandro que es rápido y tiene la banda focus y me aseguro que no me lo van a matar de un golpe ¿sabes? pues masis lo siento mucho es lo que hay haberlo aprendido así es como engañas a tiranitar en celo toda una aventura evano evano que has hecho tú con una tiranitar en celo ¿cómo? claro pero bueno tenemos la banda focus ¿sabes? me aseguro y demás de verle el ataque y que no va a morir en un primer turno ¿sabes? entonces no vale escucho Juan Alberto gracias guapo y otra y Jan y Antrex que no os he dicho nada gracias por esas rositas y demás estaba pendiente aquí que no le doy nada ¿por qué me llamo Mosca? tía esa es una historia ¿sabes? es una historia bastante tocha es el nombre que teníamos mi hermano y yo en la gifón en el online que era Mosca Bética y yo me he quedado con Mosca él se ha quedado con Mosca Bética y el live post de streaming y el 11 mi número favorito básicamente así en resumen no 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 se va a jugar a la otra región señores no rayéis ya me lo pasé en mi esto en la primera vez que streame la primera vez que streame Opalo no voy a jugar otra vez o sea el lunes empezamos nuevo lo que ahora os lo comunicaré cua base básicamente básicamente lo que le está diciendo es que se deje ganar para que yo gane y sea el campeón de guau ¿sabes? y que haya todo expectativas muy grandes ¿vale? básicamente ese es el resumen entonces vamos a tener un primer combate que ahora lo vais a ver que no cuenta que me va a sacar los notas al 50 ¿vale? que nos lo pasamos volado y después viene el bueno ¿vale? entonces no no rojo fuego ya te digo yo que no es solo es que en 5 horas se va a celebrar en breve dirígete al estadio venga nos vamos al estadio oye la banda focus ¿la tenemos? no la tenemos me la ha gastado el hijo de su madre hay que comprarla de nuevo bueno pues nada banda focus por menos mal que la ha comprado el añil lo voy a jugar cuando salga el 23 señores que no voy a jugar el añil ahora si lo llevo diciendo todo el rato lo jugaré además el añil es normal ya no lo hemos pasado empezamos a jugarlo en random y salió Eri y dijo el 23 sale oficial random porque yo lo tenía ¿vale? me lo habían pasado de esa manera y dije vale pues hasta el 23 no lo juego entonces hasta el 23 no vais a tener añil que es cuando sale básicamente bueno hasta el 23 y si si hasta el 23 no sé porque hay de por medio otro juego que está por ahí ¿sabes? no 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 Sam vamos como si fuese la liga pierdo un Pokémon y esto es lo que hay no no hay más o sea el Electribite no nos vamos a poner un Pokémon más lo que Uranium no lo que Uranium ya lo veréis mi abuelo dice consideres un orgullo tener la oportunidad contra Ébano vale bueno pues nos vamos ya venga señores se viene combate a la sala espera y se viene a ver el Uranium a lo mejor en un futuro sí pero ahora mismo no la verdad después de la liga tienes que capturar a un legendario porque sí a ver no sé no creo después de la liga hablaremos hablaremos de eso vale vamos a ver yo iría con Rocky vale de primera como siempre hemos hecho bueno es el primer combate ahora ¿no? el primer combate está en el 50 y tal los voy a subir al 63 vale que el máximo está al 60 bueno los vamos a subir al 62 por saco ¿sabes? para que de toque ah que Excalibur está en qué momento ha subido Excalibur al 64 bueno vale por 62 y 64 desbandada ¿qué es esto? ah no es físico exactamente el próximo lo que va a ser en Digimon señores lo he visto lo he visto gitano lo he visto vamos a ganar estoy diciendo que el Team Loki al ser reina podría estar guapo pero el Team Loki ¿cuál? Shadow es que no voy a jugar juegos que vayan a putearte lo siento mucho o sea si me puteo que me puteo el juego pues normal pero un juego que está hecho para putearte no porque le pego un puñetazo a la pantalla básicamente no por otra cosa y no queréis quedaros sin streaming ¿no? pienso yo vale este combate no va a contar ¿ok? o sea este combate ahora vais a ver por qué no cuenta vale saca 3 Pokémon y lo saca al 50 este combate no vale hostia masaso me cago en tu padre vale entonces exactamente después de Digimon GTA 6 yo que sé vamos a sacar Sabanero mismo venga pero es que no recuerdo ahora mismo cuál es en sí ¿cuánto pesa cuánto pesa un Tucán? menos ¿no? que yo seguro vale fuerza bruta vale vale perfecto me recuperará ¿no? el hijo de su madre vale 63 ah que me dan experiencia también y Anfaros vamos a un limón terremoto vale este combate estáis viendo que está en el 52 diréis ¿por qué? porque está hecho ¿por qué? Ana porque sale en GTA 6 dentro de dos años o sea en bueno sí en 2025 o sea sale en GTA 6 y se estrenó se estrenó el otro día el tráiler vamos ahora no se lleva hablando de GTA y el tráiler meses o sea que básicamente un fijo pájaro más que un caballo no ya pero no lo sé no lo sé Oscar puede ser ahí está y ahora se revela y ahora se revela he utilizado un equipo mal entrenado para que Mosca tuviera la victoria fácil claro pues Ana imagínate imagínate se ha llevado meses de ¿va a salir el tráiler tal día? no salía ¿sale este día? no sale y así ¿sale? después señores lo que en el GTA 6 sí que ya lo tengo pues Alexander justo ayer estuvimos haciendo las cuentas y llevo te diría unos 20 años jugando básicamente bueno se quita la camiseta y todo bueno cuidado cuidado tu hijo está combatiendo mira mi madre la loca wow sí el tráiler ha salido Ana el tráiler salió hace 3-4 días por ahí salió un hardlock en el GTA 6 exactamente lo veo bien con 10 vidas 10 veces que muramos ya no se voy a armar el GTA 6 ahora sí bueno Eva no topetao chaval señores último combate del ópalo random se viene primarina me cajo en tu padre no tienes y no me recupera oye esto no es justo hermano no es justo o sea Cervantrier vale este es el de vamos con error este es el del Iberia la última evolución del del Iberia que buena gente chaval cabezazo zen cuidado eh ah el retrocedo que va a tomar por culo venga ya hombre venga ya tío me haces cabezazo zen y después patada en salto y me retrocede eso es lo peor de todo eso lo quitamos vale pues vamos a ir full bola sombra oye tú no le bajes vale podemos utilizar una de esto podemos es del Pokémon Iberia este Pokémon eso es podemos utilizar una poti crítico vaya hombre eh y vamos a utilizarla ahora una por lo menos vale vale me recupero si si quitamos yo creo que ahora le voy a quitar un pelín más por el simple hecho que tiene la defensa especial baja ahí está eso es sigue bajándole sigue bajándole defensa me meto otra vez crítico tío matalo lo matas lo matas vale tenemos para utilizar una poti más dragalgue vale sabanero terremoto limo no limo antes se cargó a dragalgue no hay algunos que si Alex en el Iberia pero hay otros que no que son los normales hay formas regionales mejor dicho vale terremoto son más rápidos lo tienes que matar tú tú sabes escúchame un poquito un poquito lo retira vale vamos a potis iguales ya no podemos utilizar potis frío polar una mierda para ti hostia que tenía frío polar Alex complicado eso para GBA ah re chiran que bien el problema el problema ahora es que lo están utilizando todo RPG maker y no son para esto sabes no suelen ser para GBA los que vienen tan tan completos sabes exactamente Hanna está muy chulo el GTA la verdad y es su mejor Pokémon chaval vamos a beber un traguito de agua Dios a ver su mejor Pokémon tiene sentido porque es Crocodile Shiny y nos saca a rechiran Shiny terremoto anda Bomba Iña con el sol hermano hostia le quitamos una mierda se ha ido el sol pero no podemos utilizar potis tío estamos en la mierda estamos en la mierda no podemos utilizar potis si Robrox exactamente estamos en el combate contra Everno se ha ido el sol que cosa buena eso si pero claro Bomba Iña es físico no es especial Bomba Iña es especial tío o no es físico tío es que tiene Bomba Iña que pega por Stab hermano y lo quita vale pa mete otra vez el sol me cago en su padre que hablas oye 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 pero 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 escúchame está ahí hay que esperar que infierno venga hombre oye pero aquí todos tienen ataques de tipo fuego o que sabanero lo falla vale terremoto pisotón vale perfecto se ha ido el sol sabanero por favor mete el terremoto perdemos bomba Iña aguanta los sabaneros a ver me ha utilizado dos bombas Rocky será más rápido Rocky tiene que ser más rápido Rocky tienes que ser más rápido roca filada no no me lo puedo creer no me lo puedo creer no no me lo puedo creer no puede ser esto no puede ser esto no puede ser por uno tío limo no te mueras con el fuego limo mátalo es el último vamos Dios que hablas loco que hablas loco nada limo limo ha venido limo ha venido señores este final se merece escúchame hostia dejarme esperarse esperarse por favor dios limo tío limo escúchame limo es o sea si ya era ídolo del canal se acaba de convertir en más ídolo si puede ser o sea limo de verdad no tiene sentido dios de mi vida es un ene regional totalmente ostras chaval totalmente la máquina de guerra totalmente dios donde vas con el rechiran con bomba ígnea un buen discurso bueno señores muchas gracias a la gente que ha estado ahí hemos tenido un combate con ébano bastante interesante con un momento épico y nada hemos hemos dejado bastantes poques por el camino muchísimos diría yo pero al final oye hemos conseguido un equipo en condiciones que se ha conseguido pasar a la liga ha intentado morir lo menos posible la gente pero oye al final lo importante somos campeones y hay que disfrutarlo hoy sábado noche venga hombre ahora me hablan los fantasmas tío o sea estamos cumpliendo su deseo con agua volverá a ser nuestro como claro y ahora viene alguien sabe si limo tiene pareja yo me quiero casar con con limo puede ser el final más épico que hayamos tenido en todo el streaming en todos puede ser perfectamente ¿te fijaste en que mi estilo evoluciona al principio del combate? no mentira Eva no no has hecho eso vale pues señores se acabó Pokémon ópalo random de verdad o sea dejarme quiero ir al PC a recuperar a rememorar lo he hecho y es verdad me lo han dicho mucho que haga extensibles y tal te digo una cosa yo por mí lo haría ¿sabes la otra cosa? nadie va a suscribirse nadie va a donar cosas para que se mantenga y no sea un streaming de venga cinco horitas extensibles un día ¿sabes? entonces ese es el problema si no genera tu un sualo totalmente ¿eh? ¿qué hago? te pasé el tweet de Chamo con la ROM vale no te preocupes Chado no Robro ya no lo hemos jugado ya no lo hemos ya no lo jugamos y demás en el esto no me lo vuelvo Zenitsu muchas gracias por esa rosita guapo ya jugué el esto la otra región y ya me lo he pasado no me voy a volver a pasar otra vez la región de nuevo porque es enorme el juego lo siento o sea terminamos aquí campeones y punto la segunda parte no la vamos a jugar la verdad Pokémon favorito Entei ahora lo ahora lo veremos stream exactamente stream de 3 horas exactamente va a pasar mucho tiempo hasta que puedas volver a hacer firme a esta segurete de completar todo lo que desees vale vamos aquí Juan Alberto pulsera de equipo ahí está vamos a ver los Pokés que nos han quedado ok no 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 si fuese la primera vez Robro lo hubiésemos jugado en normal de aquí no nos hubiesen servido ninguno o sea Rocky lo ha hecho muy bien pero hermano como que lo ha aguantado uno de vida Excalibur murió también con el infierno del día soleado oye lo de cambiar día soleado y demás que ha sido o sea pues Robert depende si el juego lo tiene random siendo un fangay un harrum lo podrás jugar si no te lo tienes que randomizar tú este eternatus que nos lo dieron de un intercambio así jaja simplemente y esto fueron las opciones que la verdad tampoco nos hubiese venido bien y señores yo este señor de verdad no sé qué más decirle o sea lo hemos tenido en todos los bloques y en todos los bloques ha sido Dios pero Dios pero en gordo no ha tenido sentido ostras chaval es que tiene 224 de ataque y el acuallé con 21 de vida quemado nada ha sido ha sido una ida de olla este limo no tiene no ha tenido sentido no ha tenido sentido pero para nada de verdad pues señores el próximo bloque será el lunes el próximo bloque